...encuentro. Es como el abrazo Maipú, más importante que el abrazo Maipú. Oye, por fin, después de tanto tiempo. Por fin, por fin se dio este encuentro y... Nada, yo creo que Gastón y el elenco completo tienen las mismas palabras de agradecimiento, sobre todo con ustedes, los espectadores, muchas veces, no sé, me topaba con gente en la calle que me decían, estamos muertos de sueño el día siguiente, pero nos quedamos todas las noches viendo los capítulos. Agradecer eso para nosotros es muy importante que ustedes vean nuestro trabajo porque gracias a eso vive también la ficción nacional que es tan importante y que este canal ha seguido insistiendo en seguir haciendo producciones. Nuestros compañeros de Generación 98 tuvieron un tremendo estreno y eso, por supuesto, es gracias a ustedes. Yo estoy agradecido por el canal, de mis compañeros y también de mi hermano, que para mí fue un placer trabajar contigo, Gastón. Espero que se nos repita, eres un tremendo actor, generoso, se agradece mucho el trabajo y también la instancia de camarín, que lo pasamos bien. Sí, lo pasamos muy bien. Sí, siempre yo creo que el final como de cierta manera tiene todo el camino que recorrimos, como la conclusión. Porque claro, como bien dice Jorge, hay un grupo humano detrás y hay un equipo y yo creo que es con lo que hay que quedarse finalmente cuando uno trabaja en este tipo de producciones que son tan extensas, que hay tantos sacrificios. Ustedes no se imaginan cuánto trabajo hay detrás. Y ver el final y que la gente se manifieste como se ha manifestado, con mucho cariño, con mucho respeto. Creo que nada, agradecer también a ti Jorge, toda tu generosidad. O sea, de verdad que el camarín fue muy importante y como que siempre fuimos hermanos. Pese a que nunca lo vimos, pero siempre fuimos desde la hermandad absoluta y en general con el elenco y el equipo. Así que nada, agradecer a la gente, al público por ver la teleserie, por seguirnos hasta el final y nada, que vengan más proyectos y ojalá toparnos nuevamente. No siendo enemigos, siendo hermanos desde el principio. Se mueren que tenemos 400 personas viendo este live hasta ahora. ¡No me lo puedo creer! Chile estaba despierto viendo este final. Chile estaba creando este final. Chau, Mito, nos vemos. Y además que lo importante yo creo para ustedes es lo que dejó esta historia, no solamente y cómo se vivió día a día mientras estuvo en pantalla, pero hoy se siente más que nunca ese cariño de la gente. Si les pudiera leer todo lo que están escribiendo en este momento, de que por favor esta serie se vaya a Netflix, que esté disponible. En otros países la buscaban mucho también, porque fue una producción de altísima calidad. Ahora veíamos el final, los colores, las cámaras, las actuaciones. De pena a paga fue una producción bien redondita y también eso es bien importante para ustedes, me imagino. ¡Leyo! ¡Leyo! ¿Qué querés responder usted cuando veíamos? Nada, solo seguir ahí agradeciendo. Estamos muy emocionados por este capítulo final. Como decía Gastón, hoy día se cierra un proceso que fue gigante. Como dices tú, hubo un salto, tanto en lo técnico, o sea, en realidad en todo aspecto hubo un salto gigante. Yo estoy muy orgulloso de haber sido parte de este proyecto. ¡Y miren quién apareció! ¡Miren quién apareció! ¡Nunca pudo disparar! ¡Nunca pudo! ¡Nunca pudo disparar! ¡Pero si fuiste hasta la clase! ¡Y me dejaron disparar! ¡No pude! ¿Pero si fuimos hasta clases? ¿Ah? ¿Fuimos hasta las clases? Fuimos hasta las clases, pero no podía. ¡Pero no la dejaron disparar! ¿Pero como que no te dejó Pedrito? ¡No! ¡Nunca! ¡Todo el mundo le bajaba los brazos! No se podía, no se podía, no importa. Ya volveré. ¡Volveré por más! Oye, acá preguntan Gastón. La pregunta literal de Chile es, ¿pero moriste o no? No, no morí, no morí. Yo creo que, claro, ahí a punto de estar ahí pasando al otro plano, claro, hubo una conversación con Gaspar y decidimos dejar, digamos, ahí esa muerte como algo que todos creyeran, porque en el fondo era mucho mejor que el personaje quedara ahí en el inconsciente. Oye, pero esa escena final, sus llantos, de verdad. La gente acá dice, me rajé llorando. No, fue muy emocionante, muy emocionante. Yo creo que eso que cierra también todas las emociones, porque de verdad que fue muy difícil, fue una teleserie muy intensa, de muchas emociones, de mucho dolor, de mucha muerte, pero yo creo que, sobre todo el equipo humano y el equipo que estuvo detrás lo sacamos adelante y yo creo que eso es lo más importante siempre. Y preguntas para ir terminando. ¿Los personajes terminaron en su ley, creen ustedes? ¿Cada uno en el momento en que tenían que terminar? Gato terminó siendo la padrina. ¡Pedro Ramírez! Bueno, yo terminé en mi ley, yo terminé en mi ley siendo la jefa, como corresponde. Como correspondía. Bueno, sí, yo creo que terminaron en su ley, se reencontraron. Sí, sí. Se reencontraron finalmente. Gaspar cada vez era más guapo. ¿Cómo que no le pasaban los años por encima? Se tomó lositos. El pianista. El pianista. El pianista. No le pasaron los años a Gaspar, me parece injusto. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Claro, la gata parecía más peinada. Más peinadita más peinada. ¿Cómo se parecía igual? Mucho colágeno. Mucho colágeno. Claro, mucho colágeno. Bueno, no sabíamos cómo era tu segunda esposa, quizá era más joven. No apareció. No apareció. No apareció. Y hay un detalle también que yo encuentro que es interesante. En esta sala eran los dos hermanos, cuando Gaspar le cuenta que tiene un pretendiente, Loíza, y está ese gesto que finalmente los dos siguen enamorados. ¿Enamorados? No le va a resultar. No le va a resultar. No, ella ya está en un nivel superior, la directora al Bambiure, ya a esa altura, ya no le importaba, ya. Así es. Chicos, darle las felicitaciones de parte de toda la gente que está en este live, que disfrutó Hijas del Desierto durante todo este tiempo. Piden una segunda temporada. Por favor. Pero no sabemos qué pasará. Quizás se vuelven a reencontrar. El Pinoff de la Gato. Claro. El Pueblo sigue en pie. El Pinoff de la Gato, vamos. El Pinoff de la Gato. Parte de mañana de la preproducción. Pero lo importante es que la gente lo acompañó hasta el final, y ahí están celebrando que no moriste. ¡Bravo! No murió. No murió. No murió. Muchas gracias a los que siguieron la historia. Muchas gracias a los que siguieron la historia, que también fue tan importante para nosotros. Muchas gracias por estar ahí, y por conmoverse, como nosotros nos conmovíamos cada vez que leíamos la historia. Así que, un beso. Sí, gracias a ustedes, felicitaciones, y gracias a la gente que está ahí hasta altas horas de la noche. Gracias, chiquillo. Gracias, gracias. Muchas gracias. Saludos, besitos. Volveremos pronto. Oh, no, pero igual. Bien, la segunda. Chao, chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.